¿Qué pereza de clases, de trabajo, de vida y de todo? Ay, ojalá tener ya vacaciones. Ya le he comentado a Zoe lo que nos dijo Nora, pero su respuesta ha sido que nos olvidemos de eso. Hey Zoe, ¿te importaría acompañarnos esta tarde a ver a Jorge? Ya sabes, el chico del otro grupo que estudia biología. Claro que no. Tal y como le he dicho a Gaby, lo que tenemos que hacer es restarle importancia a esa estupidez de las letras X. Además, si tan seguras estáis de que metiéndose a letra en no sé qué líquidos, saldrá una frase secreta o al saber el qué, ¿por qué no vais vosotras solas a averiguarlo? ¿Para qué me necesitáis a mí? Ay Zoe, es que a nosotras nos da vergüenza. Ajá, pues por eso mismo yo tampoco quiero ir. Quizás sí sea una tontería y se burle de nosotras. Es una chorrada. Pues nada, olvidarse de las X. Dylan, ¿a qué se debe tu felicidad hoy? Te noto muy contento, al menos a diferencia de los anteriores días. Como para no estarlo. Hoy habéis llegado pronto, te he visto a ti y por último ya estamos en la recta final del curso. En un abrir y cerrar de ojos ya habremos terminado. Un año menos. Ay, se me hace la boca agua pensando en dulces. Podríamos comprar unos helados al salir de clase. Iría encantada si no fuese porque trabajo. Tengo que pasar unas cuantas horitas colocando cajas en un almacén. Oye Gaby, yo sí que me apunto a tu plan. Me apetece muchísimo un helado. Y más con estos calores que ya parece que estamos en pleno verano. Me gustaría acompañaros, pero tengo algunos recados pendientes. También quiero avanzar con los trabajos finales. Oh vaya, soy de las pocas que tiene toda la tarde libre. Gaby, no te entristezcas. Yo sí voy a ir contigo por un helado. ¿A por uno solo para las dos? A por dos y nos los comemos fuera. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué desea tomar? Un jugo de naranja y unos cofres para llevar, por favor. Muy bien, enseguida se lo preparo. Espere ahí, por favor. Muchas gracias. No está muy llena la cafetería. Ya está, Alex. Es ridículo. Con las morenas. Merienda terminada. Alex. ¡Hombre, Julito! ¿Cómo tú por aquí a estas horas? ¿Qué pasa? ¿Que te has escapado del cole? Y pues tú, ¿qué hacías con las morenas? Buah, de ayer es que acabé el cursito ese. Pues no te pregunté por eso. Te pregunto por las morenas. ¿Qué hacías con ellas? Tratos y pactos. No inventes. Hiciste un trato con las morenas. ¿Y como para qué? Ellas son malas. Ay, Julito, no te preocupes. Son mis aliadas. Necesitaba llevar a cabo unos planes y ellas son mis ayudantes. ¿A poco no te enteraste que unas semanas atrás las morenas lastimaron a Bea? Son re malas. ¿A Bea? ¿La pelirroja? ¿Y como por qué? A ellas les encanta pegar a la gente. Pero algo les diría o les haría la pelirroja a ellas, ¿no? Para nada. Están locas. Pero Bea ahora mismo está bien, ¿no? Amigo, aléjate de ellas. No te hacen ningún bien. Ya, ya. Bueno, yo no he estado aquí. Tú conmigo hoy no has hablado. Y tampoco me has visto con ellas. Guárdame el secreto, ¿vale? Pues creo que esto deben de saberlo mis amigos. Tengo que decírselo. ¡Qué mala pata que Zoe haya desistido en resolver el misterio de las X! A mí también me ha sorprendido bastante. No entiendo ese cambio de postura. Y menos teniendo en cuenta que ella parecía la primera interesada. Cierto, recuerdo que nos dijo que le preocupaba que alguien tuviese nuestra dirección. Tal vez se sienta un poco agobiada con el trabajo en la tienda esa y los exámenes finales. Ay, por eso ya no quiere saber nada de las X. En fin, qué ganas tengo de que sea ya verano. Mmm, yo de tomar el sol, de nadar, bañarnos en piscinas y de no hacer nada de la uni. Yo les dije que esta vez no podía ir, pero ya ves, me han invitado por tercer año consecutivo a la fiesta de la espuma. Qué suerte, vas a tener unas vacaciones de verano inolvidables. Yo empezaré a hacer las prácticas en el hospital, aunque también espero tener un poco de diversión. Anda, Laurita, mira quiénes tenemos ahí. Son Gaby y Harmony. Vaya, Becky y Laurita. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hey, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Muy bien, haciendo planes para los próximos meses. ¿Y vosotras? ¿Tarde de helado entre chicas? Con este calor ya hay ganas de comerse muchos helados, ¿verdad? Si las tareas que tengo pendientes no me quitasen el hambre, ahora mismo me comería uno de esos. Oye, chiquitas, ¿qué pasó con la fiesta a la que nos ibais a invitar? ¿Se os olvidó? Para nada, ¿cómo se nos iba a olvidar? Lo que pasa es que ahora estamos un poco liadas con los exámenes finales, los trabajos y demás. Pero en breve os invitamos a Gaby. Eh, sí, os invitaremos a esto que teníamos planeado, que no os podemos decir todavía. Ah, que es una sorpresa. Perfecto. Entonces dejemos que el misterio siga envolviéndola. A mí con que me invitéis a una copa de helado es suficiente. Vosotras tomadlo con calma y no os estreséis. Ay, Harmony, se me había olvidado por completo que teníamos que invitarlos a algo que fuesen interiores. Bueno, supongo que tanto ellos como nosotros tendremos que esperarnos un poco más. Un poco o tal vez mucho, porque no tengo ni la idea. Tranquila, ya se nos ocurrirá algo. Vale, por lo que veo el tema 3, 5 y 7 me lo sé bastante bien. Mañana a última hora les daré un repaso y a continuación me estudiaré el tema 4, el 2 y el 1 quizá... Ay, ¿quién será? Alex, ¿tú por aquí? Hola, ¿qué tal? Por casualidad tus vecinos de enfrente, o sea, los pelirrojos son tus vecinos de enfrente, porque estoy llamando pero no me abre nadie. ¿Es ese piso o es otro? Son los de enfrente, pero están de viaje. Ye, oye, no te acomodes que estoy estudiando. Ah, sí que en esto echas la tarde. Deja mis apuntes. Estudiando sociología, ¿eh? Alex, devuélveme mis apuntes ahora mismo. ¿Y si no te los doy qué? Ya estoy en casa, vaya día de mierda. Estoy cansadísima. ¡Trek, que me los des! Ah, ¿interrumpo algo? En primer lugar, me gustaría saber qué hace Alex ahí. Y en segundo, ¿qué estás haciendo tú ahí también, perri? Nada, esto no es lo que parece. Es que Alex no me dejaba mis apuntes en paz. A mí no me culpes, ¿eh? Ha venido de improvisto. A ver, chicas, no os peléis por mí. Estoy aquí porque busco a Bea, la pelirroja. Ah, qué bien, ahora te ha dado por molestarla a ella. Necesito preguntarle algo. Vaya, hablando de la reina de Roma por la puerta Soma. Ah, habéis estado llamando al timbre de mi casa. Ha sonado varias veces, pero no me he dado tiempo a abrir. ¡Hey, nena! Sí, pasa, pasa. Te buscaba. Eso, encima dando órdenes como si fuese tu casa. Pasa, Bea. Hola. ¿Y qué querías? ¿Me buscas para algo en especial? Por supuesto, si no, no te haría perder el tiempo. Pues dime, ¿de qué se trata? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que vengo del trabajo y llamo a todo el mundo. Parece que me estabais esperando. So, güey, tengo que contaros algo muy urgente que pasó hace rato. Dispara. Resulta que... Pero pasa, no te quedes ahí. No sabía que tenían invitados. Pues ya lo ves, Julito, aquí estamos. ¿Qué venías a decirles? Yo... yo... Descubrí a Alex con las morenas hace rato en la cafetería. Le vi hablando con ellas y riéndose como si fuesen amigos de toda la vida. Andan haciendo planes. ¿Pero qué dices, bocazas? ¿Eres amigo de las morenas? ¿De esas chicas que quisieron maltratarme y sin haberles hecho nada? Esto es el colmo. ¿Se puede saber qué rayos se pasa por tu cabeza? ¿Por qué estás con ellas? Si eres amigo de las morenas, olvídate de nosotras, de venir aquí, de todo. Bueno, bueno, chicas, tranquilas, que esto tiene una explicación. Dejadme hablar, ¿no? Seguro que me buscabas para que ellas me volviesen a peor. Que no, que no, a ver, que es que no me dejáis hablar. Ver aquí, vea. Vea, espera, que tengo que decirte algo. Debemos ir más rápido si queremos alcanzarnos. Vamos, Zoe. Nada, no os preocupéis por mí, vosotros estéis tirando. Espero no romperme un tobillo con estos zapatos. Déjame tranquila y no te me acerques. A ver, pelirroja, relax. Lo que te tengo que decir es que yo no conocí ese dato de las morenas. Desconocí el hecho de que fueron a pegarte. ¿Y eso qué? ¿Eres amigo de ellas? Y yo no quiero estar cerca de alguien que se relaciona con ese tipo de personas. Hay que ver, con estos malditos tacones no puedo caminar por la hierba. Mira, mejor me los quito. Esta ropa de trabajo... Alex, ¿se puede saber que querías hablar con Bea? Con las morenas, ¿qué quieres con ellas? Yo no sabía que pegaron a Bea. Las necesito para un plan. A mí me la repan pinfla con quien te juntes. Pero esas tías están en contra nuestra. Vamos a ver, yo desconocía el dato de que atacaron a Bea. Punto y final. Ahora eres de su grupo. Para nada. Si me tengo que poner de vuestra parte, lo hago. Aunque este Julio es un poco traidor. Mis amigos son Dylan, Harmony, Zoe, Perry y Gabi. Debían saber que te uniste al enemigo. O sea, un día cenas en la casa de Dylan y a los días después estás con esas. Y vosotros todavía no me habéis dicho a quién se le ocurrió la idea de mandarle esa cartita a mis padres. ¿Qué plan tienes con esas tías? Espero que no tenga nada que ver con nosotros. ¡Chaquetero! Puede que sí. A lo mejor es mi venganza en contra del Club de las Maravillas. Con esa cartita. ¿Quieres saber a quién se le ocurrió la de la carta a tus padres? A Gabi. Fue idea de Gabi, ¿te queda claro? Y más te vale que te estés quietecito porque como le hagas algo a Gabi te enteras, ¿de acuerdo? ¿Qué se le ocurrió a Gabi? Pero si la Gabrielita no tiene esas ideas. Escúchenme, tengo algo que mostrarles. Resulta que yo también recibí una X. ¿Otra vez con esto? Tú no tendrás nada que ver. ¿Qué hablas? Eres el que se está encargando de volvernos locos con estas cosas. Oye, oye, menos lobos, caperucita. ¿Es tuyo? Pues no. Como una X. Deja que lo vea. Es la cruz. También estáis marcados por la cruz. Bea, ¿acaso tú sabes qué significa esa X? A mí también me lo dejaron, me suena. Creo que lo tiré por ahí. Estáis confundidos, no sé nada, me tengo que ir. ¡Eh, echa el freno, Macareno! No te vas a ningún lado sin decirnos qué es eso. Oye, Zogui, trata mejor a la peña que luego son las morenas las peligrosas. Ahí, sentadita, nos vas a contar qué es eso. Es una cruz. ¿Una cruz? ¿Y qué? Estáis marcados. ¿De qué hablas? Lo que tenéis que hacer a partir de ahora es haced las maletas e iros lejos. Tenéis que mudaros. Mira, chavala, déjate de paranoias y de cuentos raros y suelta la sopa. No creo que debáis saberlo. Solo haced las maletas e iros, cuanto antes. ¿Y por qué tenemos que marcharnos? ¿Quién nos ha marcado y para qué? No estoy entendiendo nada. A ver, esto que voy a decir ahora no es por dejar mal a la chiquilla, pero... Aquí Bea escuchaba voces, al menos en el campamento en el que estuvimos. Yo la vi. No escuchaba voces ficticias, eran reales. Ellos están aquí, buscándolos. Y como vosotros estuvisteis conmigo y con mi hermano, os han marcado también. Y para quién somos buenos, quién nos quiere. Una vez que os tengan localizados, ya no podréis escapar. Debéis mudaros, cambiar vuestros nombres y ocultaros de la sociedad para siempre. Mira Bea, no tenemos mucho tiempo. He tenido un día complicado y me gustaría acabarlo cuanto antes. Lo que quiere decir que de aquí no te vas a ir hasta que nos lo hayas contado todo. Pero desde el principio y sin rodeos, porque no te estamos entendiendo nada. Está bien, ha llegado el momento de que sepáis la verdad. Empieza, que te escuchamos.